Por último, en esta sección de distribuciones clásicas o históricas, se podría llamar, vamos a ver esta otra distribución, la de Altescu, que es conocida como la distribución de banda ancha o la versión de banda ancha de la distribución de Wiener. En particular, lo que tenemos en esta distribución, aquí está expresada directamente con la señal del dominio frecuencial. Tenemos un estirado o un escalado previo, en la bibliografía lo van a encontrar como pre-warping, de la variable independiente en el dominio frecuencial. Acá tenemos este exponencial y esta variable U, que es la variable contra la que estamos haciendo la integral. Y nuevamente tenemos para la distribución una distribución que está en las dos variables, en tiempo y en frecuencia. Esta distribución también es conocida como distribución o versión invariante a la escala de la distribución de Wiener. En este caso, podemos ver en la misma representación que teníamos antes, pero el escalado lo podemos ver acá en el tiempo. Es como que previamente a la señal se la escala a distintas escalas y el producto interno se está comparando, en lugar de a distintos desfasajes de tiempo, a distintos escalados relativos de la señal. Entonces, ese parecido entre las señales es el que, en definitiva, estamos midiendo para cada desfasaje relativo. Entonces, esta distribución puede ser, como decíamos, vista como una versión escalada o estirada de la distribución de Wiener. Y naturalmente, se puede demostrar que se puede calcular una en función de la otra y viceversa. Acá tenemos la distribución Q en función de la distribución de Wiener. Acá hay que notar que previamente que no es en función de la X original, sino que a la X previamente se le hace este escalado en función de una frecuencia de referencia. Y bueno, y el caso inverso, en donde podemos obtener la distribución de Wiener en función de la distribución Q, también trabajando sobre una señal previamente escalada en función de una frecuencia de referencia.